¡Listo! ¡Ya se rato! ¡Listo! ¡La parla! ¡Te hago de vuelta! ¡Andá a la conferencia! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Y sigamos disfrutando de esta gran joya del horror Call of Cthulhu El juego hasta, o sea, te saca el arma de la mano Mirá, al horno ¡Listo! ¡No te vas a ir! ¡Dale, horrible! ¡Morite! ¡Dale! ¡Horrible! ¡Morite! ¡Conferencia su madre! ¡Oh! ¿Quién piensa que soy Schwarzenegger, loco? ¡Por... ¡No! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Yo tampoco! Creo que los mate a todos Hicieron peleotas, che ¡Vamos! ¿Qué cosa se va a derrumbar? ¡No hay mucho tiempo! ¡Ah! ¡No puedo sentirse al movimiento! ¡Me ofijate! Es por acá Ah, es por ahí Ah, no, no es por acá ¿Qué juego me hizo pensar que era por acá? Haces que no funcionen. Las краjas están trastadas mal. ¡ vanilla! No quiero volver a hacer toda esa parte de vuelta, chabón. ¿Qué tengo que hacer? ¡Me ayúdame, Jack! Por favor, me ayúdame. ¡Es una ayuda práctica! ¡No hay mucho tiempo! ¡Me ayúdame! No, no es por acá. ¿Por dónde corros? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué tengo que hacer? No sé por dónde. ¡Me ayúdame! ¡Por favor! ¡Me ayúdame! ¡Alejame! ¡Alejame, Jack! ¡Puedo moverme! ¡Alejame! ¡Esa pared no se ve estable! ¡Puede colapsar en cualquier momento! ¡Esa pared no se ve estable! ¡No hay tiempo! ¡A ver, a ver! ¡Para, para, para! La lógica te lleva a que tengas... Este boludo que estoy esperando y no me ayudo. ¡Pleito! ¡Ya cerré! ¡Pleito! ¡Pleito! ¡La parla! ¡Te hago de vuelta! ¡Anda a la conferencia! ¡Se mató! ¡Se mató! Parece que se rompió su nariz en el fallo. ¡Está abierta! ¡Para que vos puedas salvarla, la chica! Y ahora podes acceder acá. ¡1.500 millones de vueltas! ¡Saltando entre las cajas y tenía que hacer esto! ¡Que barro! Siempre pasa lo mismo en todos los juegos. ¡Ale, apurate, loca! ¡Apurate, chabón! ¡Apurate, chabón! Quise decir. Chabón, loca. Chabón, ya se asusta. Chabón, ya se asusta. Me complica a mí manejar esto. ¡Por favor, ayúdame! ¡Ven, ven, ven! Brian está nosotras de vuelta. Nunca serás capaz de hacerlo por el rato. ¡Vas a tener esa puerta abierta! El padlock es viejo y rostado, pero el padlock es viejo y rostado. ¡Ayúdame! ¡Vení! 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 ¡Tiro, chabón! Así se soluciona todo. Ahora nos vamos por acá. Yo creo que si la mujer se muere, el final del juego va distinto. O algo tiene que afectar, porque no puede ser. ¡Danger! Bueno, supongo que será por acá, ¿no? ¿Saltamos por acá y listo? El camino a la parte inferior ha colapsado. Bueno, vamos por acá. Por acá. ¡Por acá! ¡Hay alguien aquí! ¡Vení! 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 ¡Tenemos un poco de la ciudad con el barco en aquí! ¡Vení! Dios mío! Dios mío! Recuerdo que tiene el flaco claro, re traumático por otro lado. No voy a hablar nadie. Por escucha. ¡Glorio! 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 Pero esto yo no sé si está pasando. Ahora? ¿O qué? ¿O son recuerdos? ¿O son recuerdos? ¿Qué pedo de tu opinión? ¿Recuerdas quién encuentra esta casa de la puta? Muy bien. ¿Qué pedo? ¡Glorio! Ah, Mr. Walters, nuestros amigos de Boston P.D. hold you up as quite the hero. Before you went all screwy, that is. I don't like heroes, Mr. Walters. And I don't care for your opinions, whoever the hell you are. J. Edgar Hoover, from the Bureau. And considering your position, Mr. Walters, you best mind your manners. Now, what was your business in Innsmouth? Just stopping in on some broad, I was feeling down on my luck, I needed the company. Ah, bullshit. There are only two types of folks that visit Innsmouth, criminals and fools. And you don't seem like a fool. Appearances can be deceptive. More quiet than always with my boys. Very quiet. I see. Dr. Hartstrom, if you'd be so kind. I know. I know. There are. Wake him up. Just charge me with something Cause I don't know nothing This is not gonna stop Mr. Walters So you may as well level with me I already told you, it was nothing A missing person case, and I needed the dough I'm being here, things I don't like Oh, there's a girl 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 I was only checked in for one night And I had to blow the joint in the early hours Seems the locals didn't take kindly to my snooping For the sake of the price For the sake of the price, Walters Is it normal in your line of work To break a punk out of the can And breeze out of town in a stolen car Only on the good days But not normally, no I've had a shitty night, Hoover So I really appreciate you Cutting me some slack What's the Bureau's beef with Innsmouth, anyway Widespread criminal activity, Mr. Walters And half the damn towns involved Our government's never had to handle something on this scale before But they won't sanction a full-scale operation without more evidence Well, I appreciate the bedtime story I don't see where I come into this Thanks to your meddling, Mackie's gone missing And he was close to something Something we could use Missing? What do you mean missing? He was supposed to check in hours ago Our plans have now changed You'll be accompanying us back into Innsmouth, Mr. Walters On a small scale raid Our target The Marsh refinery Refineria de Marsh I'm not your lapdog, Hoover I don't work for the Bureau Here comes the crazy guy This old guy The Y Fay When You ¡Gracias!